Buenas noches, estamos transmitiendo desde la carretera a la Termo, me parece que es a la altura de Playa San Antonio, en donde hubo una persona que se derrapó en moto, probablemente por el tope, ¿verdad? Están aquí los de Policía Vial y también están los elementos de tránsito, ya llegó el perito. Buenas noches. Aquí es donde fue el golpe, podemos ver que todavía hay incluso sangre, vendas, en el tope, como les decía, clásico golpe de tope. ¡Suscríbete al canal! Gracias. Gracias. Y bueno, chocó contra esta Tiguan. Ahí pueden ver el golpe que le dio. Vamos a tomar unas fotos de la Tiguan. Gracias. 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 Y bueno, esta transmisión llega hasta ustedes Gracias a Multiservicios Integrales Yonsar Al Centro Médico Tuxpan Al Gigante de los Azulejos y Mármoles A la Roca Servicerre González Ortega, número 39 en el centro A Hilda Gas Estación Cuauhtémoc A la Optical Eye Y al Hospital Dos Torres Ah, y a la Vulcanizadora de El Barbas Que está en 2 de abril Vamos a esperar a que termine El Perito A revisar el golpe Como les decía, fue el Atiwan Ahí se estrelló el motociclista En el tope Es lo que me parece a mí el clásico Golpe por alcance en el tope La gente se para en el tope Y el que viene atrás no se para Y dicen que el motociclista está En el interior de un domicilio Pues no lo puede arrestar El oficial, verdad De tránsito Vamos a ver que nos dice Ahorita que termine de De platicar con los Que parecen afectados Había Había que ver Por ahí tengo un audio De un testigo ¿Va a tener en la tele? ¿Qué onda? ¿Fue esta moto o no? Ya se la llevaron Ya se la llevaron Ya no más quedó este cabrón lastimado Y yo ¿Qué pasó? A ver, platícanos No, no importamos ¿Qué pasó? ¿Eh? ¿Qué pasó? Ah, no, ya se fue el accidentado Ah, ya se fue Ya se fue Bueno Ok Gracias Sí, nos Está bien Gracias Estamos apoyando Y bueno, pues está Raro el asunto Probablemente Está el accidentado Pero dice que ya se fue No podemos Nosotros Resulto sí O decir que no Buenas noches Manejen con cuidado Porque Los accidentes están A la vuelta de la esquina Lamejen con cuidado Adiós Lamejen Un das ¿Qué pasó?